Buenos días para todos, vamos a hablar unos minutitos de control de malezas ahora. La charla está pensada como un repaso de conceptos rápidos, vamos a cubrir unos cuantos temitas de manera rápida, de cara al control temprano de malezas, tanto en los cultivos de invierno como diría yo en el sistema en general. Porque muchas de las malezas que son un problema para la siembra de cultivos de verano, tenemos que empezar a manejarlas desde ahora. Bueno, mi nombre es Alejandro García, acá tienen mi dato de contacto por cualquier duda que puedan tener en el futuro. Y bueno, para que sepan quién les está hablando, este soy yo, nada más que más viejo y más gordo. Esta es una diapositiva que puede ser repetida para algunos de ustedes, pero me parece que sirve para ilustrar la importancia de actuar estratégicamente ahora en el otoño, al comienzo del invierno. Nosotros estamos saliendo de los cultivos de verano y dadas las características de los almazamientos de nuestro sistema de cultivo, donde la mayoría de las especies son anuales, en este momento hay muchas especies que son de ciclo más invernal, que terminaron en el verano su ciclo, y hay otras más de ciclo estival que están terminando semillando en este momento. Entonces, lo que hagamos en este momento va a influir directamente en el marezamiento que encontremos cuando vayamos a sembrar los cultivos de verano. Si no hacemos nada durante el invierno o no lo hacemos bien, es muy probable que cuando lleguemos a sembrar los cultivos de verano, encontremos algunas especies o algunas poblaciones muy desarrolladas, y son esas las que se llevan mucha parte, buena parte de los costos económicos de herbicida, y también de la preocupación por la cantidad de herbicida que necesitamos aplicar para controlar especies en un momento muy difícil de controlar, y además, como ya sabemos, con problemas de resistencia a varios herbicidas. Vamos a hablar mucho de química, o yo voy a repasar rápidamente unas cuantas cosas con respecto al control químico, pero bueno, quiero aprovechar esa transparencia también para refrendar y recordarles, y espero que todos lo vean así, que solo a través del control químico, en realidad vamos a profundizar los problemas que tenemos hoy en día, y necesitamos realmente usar otras herramientas que son las que nos permiten complementar el control químico, y no depender tanto de él. Hace muy poco hablamos de lo que son los cultivos de cobertura, de la importancia del control cultural a través de los cultivos de cobertura, por eso no vamos a hablar de eso en este momento. En este momento, cualquier cosa de esta charla la pueden revisitar en este link, y sí nos vamos a centrar en lo que es más la parte de los cultivos de invierno. Bueno, la charla, si bien apunta al manejo general de malezas en los cultivos de invierno, nos vamos a enfocar en tres de las especies que consideramos más complicadas hoy en día, y es básicamente por la selección de poblaciones resistentes a herbicidas que ha habido. Y vamos a dejar un poco el yuyo colorado y los capines, que también son especies que se están complicando desde el punto de vista de resistencia, para más adelante, y ahora nos vamos a enfocar más en lo que es este control de raygras, rábanos y camisera. Empezaremos hablando del raygras, que es una de las especies que más nos preocupa, como ustedes sabrán, hay muchas poblaciones de raygras que han sido seleccionadas por resistencia a herbicidas, lo cual complica mucho el manejo. Otro aspecto complicado del manejo de raygras es las sucesivas emergencias que tiene durante todo el otoño y gran parte del invierno, haciendo que controles puntuales de algunas poblaciones no sean efectivas en el tiempo, y hay reinfestaciones, si todavía consideramos que hay situaciones donde hay herbicidas que no tenemos, que ya no disponemos más por la resistencia, complica el manejo. El objetivo, sin duda, es partir sin plantas de raygras vivas. Para ello, tradicionalmente, nosotros basábamos los controles en glifosato para el resoteo de la chacra, obviamente. Hoy en día, en muchas situaciones, tenemos que pensar que el glifosato no es una opción, y como herbicidas totales, podemos usar el Paracuat o el glifosinato de amonio. Estos son herbicidas desecantes que no tienen sistemia, como tiene el glifosato, por lo cual la aplicación debe ser más exigente, debemos ser más exigente con la aplicación, con una buena cobertura, y también el momento en el cual hacemos el control. Ya que estos herbicidas, en una buena aplicación, les diría que, hablando general, de manera general, hasta los dos macoyos, uno puede lograr buenos controles, y a partir de los macoyos, los controles ya empiezan a ser erráticos, y con plantas muy desarrolladas, no vamos a lograr controlarlos con estos herbicidas. Dentro de las opciones que podemos utilizar en barbecho para control de raygras, están incluidos los herbicidas dentro de esta familia, que son graminicidas, unidades de la CSEASA. Dentro de los más conocidos en Uruguay, que sabemos que son efectivos, bueno, el pinoxadén, no lo recomendamos que se use en barbecho, porque es probablemente el graminicida que más usamos luego para controlar raygras dentro del cultivo de invierno, sobre todo trigo y cebada, en posiembra, ¿verdad? Previo a la siembra, más bien recomendamos la utilización de aloxifop o cletodim, esto un poco a la luz del conocimiento que se tenga de las poblaciones, de que si puede haber algún problema ya de resistencia al oxifop, obviamente usar cletodim o viceversa. Por más que el control va a estar basado en estos graminicidas, si las poblaciones son resistentes al glifosato, el uso de glifosato igual es recomendado, vemos que el control, por más que sean poblaciones muy resistentes al glifosato, no es lo mismo, el glifosato siempre aporta en torno al 20%, por más que la población sea resistente. Y además seguramente tengamos otras especies también en el barbecho que queramos controlar. Y sumado a ese último comentario, capaz que tenemos alguna especie como con isa, por ejemplo, de la cual sabemos que no vamos a controlar con glifosato, hoy en día en Uruguay. Y la opción de mezclar herbicidas hormonales, si bien teóricamente está reportado claramente un antagonismo entre los hormonales, las hormonas sintéticas, los herbicidas de esta familia y los graminicidas, nosotros tenemos algún experimento que avala que a dosis altas de cletodin, fundamentalmente, con los hormonales uno podría lograr buenos controles de la graminia que sería, o de los graminicidas que serían los que más se podrían resentir en esa mezcla. Encontramos un poquitito más de antagonismo con el oxifop, pero hoy en día hay muchas formulaciones que sinceramente permiten que estos herbicidas, con ciertos recaudos, con respecto a las dosis, el tamaño de las malezas, el desarrollo que tengan, se puedan usar en mezcla. Si usamos graminicidas previo a la siembra de cultivo de invierno, bueno, tenemos que tener algunos aspectos en cuenta. Si vamos a sembrar colza, no habría problema usar cletodin y aloxifop, inmediatamente previo a la siembra. Bueno, si usamos glifosato, glufosinato o paracuat, los herbicidas que puse en la primera transparencia, tampoco tendríamos ninguna restricción para sembrar inmediatamente cualquier cultivo. Pero si usamos los graminicidas, cletodin y aloxifop, y queremos sembrar trigo o cebada, sí necesitamos al menos 15 días para no dañar esos cultivos. Estos datos son obtenidos de una tesis de Facultad de Agronomía y es el único trabajo que tenemos a nivel nacional, formal. Una de las opciones que estamos empezando a utilizar en cultivos de invierno es la utilización de herbicidas pre-emergentes. Si acá tenemos un diagrama teórico de lo que hablábamos antes, de las emergencias y el desarrollo de diferentes camadas de raygras a lo largo del otoño y el invierno, tradicionalmente con un par de aplicaciones, una aplicación en el barbecho y una aplicación para control de gramíneas dentro o control de raygras dentro del cultivo de invierno, era suficiente para mantener la interferencia del raygras al mínimo. Y hoy en día, muchas veces debido a la cantidad de semilla que hay en las chacras y a los problemas de resistencia que les mencionaba, una tercera aplicación es muy común y a veces ni siquiera eso es suficiente para controlar las poblaciones. En estas situaciones es donde los herbicidas pre-emergentes nos pueden ayudar un poquitito, esta sería la aplicación, el reseteo de la chacra previo a la siembra y la aplicación, la utilización de herbicidas pre-emergentes previo a la siembra, con el objetivo de que retrase la emergencia de alguna de esas camadas y la sincronice con camadas posteriores, cosa de que cuando yo llego con el herbicida pos-emergente, estas camadas estén más sincronizadas y en estados de desarrollo más tempranos. Difícilmente nos evitemos esta aplicación pos-emergente con la utilización de pre-emergentes, pero sí la vamos a hacer mucho más efectiva en los casos que sea necesario. Dentro de los herbicidas que tenemos disponibles hoy en día en el mercado uruguayo, bueno, está el Flumexacin para trigo que debe ser utilizado 15 días previo a la siembra. Este no está disponible, este año entiendo que no va a estar, para el año que viene probablemente que ya esté disponible, es uno de los herbicidas que ha demostrado a nivel internacional un buen control de regras y es utilizado en otros países. Se va a poder utilizar en trigo y cebada, pero bueno, ya les digo, no me quiero detener mucho porque para este año no está disponible. El diurón, que es un viejo herbicida que dejamos de usar basados en los herbicidas más modernos y el control pos-emergente, pero es una opción y tiene controles bastante interesantes. Y bueno, en colza, la trifluralina es una herbicida que tiene también controles interesantes de regras, pero bueno, en colza también tenemos otras opciones para control en pos-emergencia. Les voy a contar rápidamente los resultados del ensayo de trigo que hicimos el año pasado con Premergentes, los cuales fueron cofinanciados con estas empresas, que les pongo acá abajo. Era un ensayo muy grande, incluía muchas opciones, yo acá lo resumí un poco para no hacerlo tan complicado. Las barras azules, este es el testigo, esta última barra, es el testigo reseteado. En el eje tenemos el número de plantas de regras por metro cuadrado. Las barras más grandes, esta por ejemplo y esta, tuvieron un reseteo con glufosinato. Podemos estar hablando que estos controles a la siembra tenían del orden de 60 o mínimo de 60 plantas por metro cuadrado para arriba. Y la utilización de estos servicios premergentes, por lo menos, por lo menos controló el 50% de esas camadas de regras. Hay algunos de ellos, como el piroxazulfone, realizó controles muy buenos. El diurón también realizó controles muy buenos. El fluimoxazin tuvo tratamiento, si bien se aplicó a la misma dosis, fluctuó un poco entre 15 y 27 plantas por metro cuadrado. Pero, de cualquier manera, los herbicidas premergentes, ya les digo, lo que hicieron fue reducir mucho la planta de regras que se pudieron establecer y la sincronizaron bastante para cuando después hicimos los controles en post-emergencia del cultivo. Y bueno, estos son los resultados totales, vamos a decir, con los tratamientos que incluían la pos-emergencia del cultivo. Acá un poco les quiero centrar la atención en tres niveles. Primero, los tratamientos que no tuvieron de fluimoxazin y de diurón, que no tuvieron aplicación en post. Y bueno, en total se logró, esto ya es al final del ciclo del cultivo de trigo, es biomasa de regras en kilogramos de materia seca por hectárea. Y estos herbicidas lograron en torno al 60-65% de control. Que desde el punto de vista de lo que consideramos óptimo o buenos controles, no se logra, no se logró con estos herbicidas. El piroxiosulfone, no tenemos datos individuales porque el tratamiento incluía una aplicación en post. Los graminicidas que solo tuvimos muy buenos controles, estas son poblaciones de regras que nosotros simulamos con regrases susceptibles. Y tuvimos muy buenos controles directamente con pinoxadén, con yodosulfurón y con Merit. Sobre poblaciones susceptibles, estos productos tuvieron muy buenos controles. Y bueno, obviamente, todos los productos que incluían, o los tratamientos que incluían un preemergente, fluimoxazin en este caso, pinoxosulfone, diurón y fluimoxazin también en este caso, mezclado con un post emergente como pinoxadén o como Merit, bueno, fueron los tratamientos que sin duda a nivel general presentaron la menor cantidad de regras y fueron más consistentes en el control, lo que era lógico esperar. Pero bueno, ya les digo, esto fue hecho sobre poblaciones susceptibles de regras cuando uno trabaja con poblaciones resistentes es probable que estos tratamientos tengan un impacto mayor. Bueno, eso que les presentaba resumía un poco lo que era el control de regras en cultivos gramiños en trigo y cebada. Una nota del uso de graminicidas en colza. En colza tenemos más opciones de controlar regras porque al no ser una gramiña podemos utilizar aloxifop y cletodin para el control dentro del cultivo. Lo que sí es importante que tengan en cuenta es que hay algún reporte que nosotros lo constatamos con estos experimentos que les voy a contar ahora de una fitotoxicidad de cletodin que no siempre puede traducirse en un efecto en el rendimiento pero que es importante tenerla en cuenta. Nosotros hicimos un ensayo macetero basado en estos trabajos australianos básicamente que reportan esta fitotoxicidad en tres variedades utilizando cletodin y aloxifop que es lo que me interesa mostrarles ahora y en el eje de la y tienen fitotoxicidad. Los cuadrados verdes son el oxifop y como ustedes ven siempre se mantiene el oxifop en niveles muy bajos de fitotoxicidad junto con el control sin aplicación es decir no detectamos fitotoxicidad de este producto pero sí del cletodin siempre estuvo de orden de 15 a 20% por encima del del aloxifop como en fitotoxicidad visual ¿verdad? De cualquier manera los trabajos este trabajo no fue rendimiento pero fue un trabajo macetero nosotros queríamos hacer las observaciones de fitotoxicidad de manera controlada los trabajos que sí han llevado a rendimiento este el el cultivo indican que si el producto se utiliza el cletodin estoy hablando de 2 a 8 hojas este no habría ningún problema ya más más allá de las 8 hojas o concretamente cuando empieza el inicio del botón floral ahí los daños de cletodin sí pueden estar relacionados a mermas en el rendimiento y el aloxifop este en realidad no se reporta ese tipo de daño así que si uno tiene que hacer un control tardío y la población de regras es susceptible al aloxifop sin duda es la opción a utilizar bueno pasando al tema de coniza esta foto este que les muestro acá es una foto de los caminos donde hicimos el ensayo de trigo tuvimos que sacarlo en los caminos porque en el ensayo de trigo no teníamos coniza dentro para que ustedes vean que la chacra si bien tiene la capacidad de recibir y hay mucha coniza tanto en el banco de semillas como que llega de afuera un cultivo bien manejado es muy difícil que prolifere la coniza y nosotros en el ensayo con solo una aplicación de de curtail de MSPA más clopiralid logramos controlarla completamente así que la foto la tuvimos que ir a sacar al camino con eso quería introducir el tema de la coniza donde lo más importante es la cobertura que uno logre una buena cobertura para que no prolifere la especie con respecto al control químico para controlar las plantas y lo antes que se haga el control obviamente mejor hay que considerar que los inhibidores de la LS pueden estar comprometidos muchas poblaciones ya han sido seleccionadas por resistencia a esta herbicida y es probable que herbicidas como el metzulfurón clorzulfurón que antes controlaban muy bien poblaciones de coniza ya no sean útiles usados individualmente el primer consejo es mezclar con herbicidas de las familias de las hormonas sintéticas a veces los problemas que tenían los herbicidas dentro de este grupo eran las reducidas ventanas que tenían para su aplicación eso complicaba un poco el manejo pero hoy en día uno de los avances tecnológicos de las formulaciones y bueno y de la información también es que esas ventanas se han ampliado un poco y es mucho más fácil utilizarlos hay una ventana más amplia de utilización al mismo tiempo también se ha flexibilizado mucho lo que es la mezcla con herbicidas hormonales que también era otra de las razones por las cuales no queríamos o no debíamos utilizar herbicidas hormonales mezclados con gramicidas pero estas restricciones también se han levantado bastante y por ejemplo por citar algunos ejemplos el paradin que tiene un compuesto de aloxifén que es muy activo y funciona muy bien en coniza se puede mezclar perfectamente con con graminicidas con el pinoxadén el curta también entonces hoy en día como que estas restricciones se han levantado un poco uno no debería depender solo de los inhibidores de DLS para el control de coniza y lo puede mezclar perfectamente con una ventana más amplia con herbicidas hormonales y al mismo tiempo también se puede hacer una mezcla con con graminicidas en colza el el clopiralid se puede utilizar en colza de manera muy segura y es un herbicida muy activo en coniza hay que utilizarlo de manera temprana con rocetas chicas pero los contrales que se logran son buenos y después la colza después que cubre el surco como decíamos al principio es la que termina de realizar el trabajo y próximamente también va a haber un nuevo producto corbeto de 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 que también tiene muy buena actividad en coniza pasando a los rábanos y ya para terminar este el otro la otra precaución que hay que tener también en nuestra experiencia es con la resistencia ALS en rábanos yo les voy a mostrar rápidamente lo que fue un ensayo que hicimos en una situación con muy alto nivel de resistencia y nivel de infestación acá ven lo que fue la aplicación en Z22 donde ven claramente la alta infestación y esta es la imagen en la aplicación en encañazón alrededor de Z34 y Z35 ustedes ven que ya había tratamientos aplicados donde el rábano se controló relativamente bien otros que todavía no han sido aplicados y era básicamente rábano la parcela y otros donde los tratamientos habían andado de manera intermedia el resumen de estos trabajos es que los herbicidas hormonales todos los tratamientos que incluyeron un herbicida hormonal básicamente estamos refiriéndose a 2,4 D o a MSPA en este caso los controles fueron muy buenos acá tienen trigo en kilogramos de materia seca biomasa de trigo y biomasa de rábano haciendo la biomasa de rábano en el testigo sin control de 6.000 kilos de materia seca por hectárea si no realizamos un control temprano con herbicidas con 2,4 D por ejemplo después ya por más que quisiéramos ir a repasar si hiciéramos el primer control con inhibidores de la LS por más que después quisiéramos ir a repasar no lográbamos los buenos controles así que el mensaje en este tipo de situaciones muy agresivas desde el punto de vista de resistencia de la LS es que la herbicida hormonal tiene que estar desde muy temprano pasado cierto estado ya no lo por más que sean poblaciones susceptibles a los hormonales ya no lográbamos buenos controles y bueno y como nota también este a futuro bueno a futuro o no tanto porque hay muchos que ya deben tener el problema está los reportes que venimos acumulando de calabacilla de silene gálica si bien no hemos hecho experimentos todavía en esta especie en poblaciones resistentes a nivel nacional las referencias que hay de bibliografía a nivel internacional son de Chile que es donde está reportado problemas de resistencia en esta especie a inhibidores de la LS a metzulfurón a glucosulfurón a herbicidas de ese tipo de esa familia y ellos también han hecho algún experimento donde por ejemplo me parece rescatable los buenos controles que han logrado con flumeoxasin en esta en esta columna tienen el porcentaje de reducción que se logró de la población 85% con la utilización de flumeoxasin 84% con carfentrazone que si bien el carfentrazone no está actualmente registrado para el control en pos emergencia de los cultivos de invierno pero pero es muy probable que en el futuro si lo esté y yo agrego este el dicamba como una opción interesante este más que los que el 2,4D o el MSPA que sabemos que que el control no es muy bueno con dicamba se mejora un poco y si no la mezcla de MSPA con bromoxinil en algún experimento en pasturas este nos ha nos ha dado un control relativamente bueno de calabacilla con plantas chicas en estado inicial de desarrollo así que bueno eso a nivel de nota no más el que tenga el problema le sugiero que se base un poco en la utilización de estos herbicidas bueno eso era lo que quería repasar rápidamente en esta charla así que de mi parte muchas gracias y de parte de todo el equipo de trabajo también que son los que merecen el crédito de toda la información que siempre les muestro y bueno síganos en las redes sociales que ahí tratamos de colgar mucha de la información algunas referencias que les mostré y bueno quedo a la orden para consultas y preguntas gracias 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 gracias